¡Suscríbete al canal! Mañana en Casa TV está en las redes sociales. Así de fácil. Usted a YouTube, Mañana en Casa TV. En Facebook, Mañana en Casa TV. En Twitter, tú puedes seguirnos en arroba de Forcadell. Y actualmente en más de 25 portales internacionales. Mañana en Casa TV, en las redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cinco jugadores, los más jugadores promesa, para que puedan realizar la prueba oficial en el Real Madrid, en Madrid, en Valdebebas en el próximo mes de octubre. La clínica oftalmológica Santo Domingo celebra ya su 17 aniversario. Son 17 años, pues, dando servicios oftalmológicos. Hemos sido continuamente cambiados, evolucionando en el tiempo. Y ahora, como novedad, tenemos una revista oftalmológica que ustedes tienen, dedicada a la ciencia de la salud visual y una nueva zona de cirugía, un área quirúrgica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy es el Centro Nacional de Conservación de Obras de Arte y Documentos. Gracias por ver el video. Inicia de alguna manera, de forma ya, digamos, de manera formal, hoy, esa nueva andadura de Cenacos, anteriormente Centro Mítica, que ya tiene 26 años de existencia y que ahora realmente brinde un invaluable servicio a nuestra sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.